En el murguistán, vuelve por ella, que nunca es tarde y siempre hay dolor y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión Se abre la puerta de la razón, baja del cielo sobre el camión Peña un palazo, se abre el pelón, lo del talado, con relación Tengo una moneda de hoja lata en el bolsillo y el trigo amarillo de tu pelo como un sol Guarda tus silencios y mis lágrimas la luna, tuve la fortuna de tener tu corazón Se abre la puerta de la razón, baja del cielo sobre el camión Peña un palazo, se abre el pelón, lo del talado, con relación Si tienes problemas de calvicie, en look urbano, ya tenemos la solución Prótesis capilares o implantes capilares sin cirugía Tenemos el mejor producto del mercado, importado de Estados Unidos Pelo 100% virgen y humano Es un procedimiento no invasivo, 100% natural e indetectable Te hacemos el corte de pelo que más te guste y que siempre soñaste tener Este sistema te permite hacer una vida totalmente normal Desde ir a la playa, a la piscina, al gimnasio En el día a día, ducharte, peinarte y dormir Recupera tu imagen y mejora tu autoestima Imprenta y gráficos NEI Producción de cartelería, luna y vinilo Encuadernaciones, facturas, imanes y almanaques Contacto 092-173542 Estrenamos boliches, la quinta temporada Empezó hace algunos fines de semana atrás A los sábados, a las 11 de la noche En Canal 10, sí, está una nueva temporada Recorriendo distintos boliches de Montevideo Para contar la historia, para contar la historia de la gente Para cantar un poco la historia de los barrios también ¿Cómo surge un poco la idea de boliches así? La idea de boliches surge porque hace unos años Banda Oriental publicó un libro Que se llamaba precisamente Boliches Y que era también una crónica sobre distintos boliches De la ciudad de Montevideo Que escribió Mario Delgado Paraín Con unas fotos bellísimas además Fue un trabajo fotográfico notable Y ese libro que estuvo auspiciado por Canal 10 Tuvo mucho que ver en ese auspicio Pedro Salor Y a Pedro Salor a partir de eso Se le ocurre la idea de trasplantar el tema de los boliches A la televisión Y allí él tiene esa idea Me la comenta Un año Y recién como dos años después se concretó Se concretó definitivamente Allí Pedro fue a buscar a la gente de Coral Cine Andrés Varela Sebastián Benaric fundamentalmente Para que se hicieran cargo de la producción Artística del programa Y bueno Y así empezó Y ya vamos por la quinta temporada Y de las historias que te ha tocado vivir en Boliche ¿Cuál fue la quizás que más te sorprendió? ¿Te llamó la atención? Porque imagino que conocés muchas vidas Y muchas cosas que pasaron en distintos boliches En distintas circunstancias del Uruguay Sin duda Hay muchísimas Obviamente Porque un programa que fundamentalmente Habla de las vivencias De las personas De la gente Porque vos habrás visto que los boliches Muchas veces tenemos invitados muy conocidos Famosos Pero también están los parroquianos Que son muy Que son anónimos Pero que tienen unas historias fantásticas Historias de vida Historias del barrio Y entonces hay muchas cosas para rescatar Yo que sé El volcán Muy cerquita de acá Estamos nosotros Allí en la calle Benitalia Y Solferino Esos gallegos divinos Que se jubilaron el año pasado A fines del 2017 Y cerraron el Boliche Y terminaron rematando las cosas Quien pasa por allí O quien pasa seguido Se dará cuenta Que por ejemplo El cartel Un cartel Muy especial Que tenía Que estaba desde la década del 50 Ya no está más Es una de las primeras cosas Que creo que se remataron Para algún coleccionista Supongo yo Que se llevó Esa reliquia Entonces esas historias Esos gallegos divinos De ahí Del volcán Sin duda alguna Que me atraparon mucho Pero Uno sigue recorriendo Montevideo Y bueno La gente del Tito Borjas En el cerro El Polvorita Allá en el Tito Borjas Del cerro Tenía unas cosas maravillosas Como Él decía Me acuerdo que lo habíamos puesto En la promo El programa y todo A mí me sacan del cerro Y me muero De ese Polvorita No podía Chao Era el cerro Viste que La gente además del cerro Tiene una identidad profunda Con el barrio Claro Generalmente Las distintas Habitantes de Montevideo Tienen O de Montevideo De todo el país Tienen su historia De identificación Con su barrio Pero la gente del cerro La gente de La Teja Es otro Tiene una identidad Creo yo Me parece que es mucho más profunda Que en otros barrios De Montevideo Entonces son Creo que son Primero serrenses Después Montevideo Montevideo Siempre se dice Marcelo Que el cerro Es un departamento más En realidad De nuestro país Exactamente Entonces bueno Y es eso El sentido de pertenencia Que tiene la gente del cerro Es muy fuerte Y además Lo que tiene estos boliches Y ahí es donde Lo podemos vincular Con la fiesta de Movo Es que De ahí Donde a veces surgen Las ideas Los espectáculos La letra Como ha pasado En varios de ellos Viste que el tema De los boliches Es algo que Se ha ido perdiendo También El boliche en esquina De la ciudad Que la vida Al barrio Prácticamente pasaba Siempre por ahí ¿No? En épocas donde No existían Las redes sociales El boliche Era el gran Facebook O el gran Twitter Por ahí pasaba La vida al barrio Las lindas noticias Las cosas de repente No tan lindas Pasaban por ahí Vos te dabas una vuelta Por el boliche Te tomabas uno Y te enterabas Todo lo que estaba pasando Y no que fuera Un lugar De chusmerío No Porque allí De repente surgía Fulanito Está problema Y de repente Salía la barra A poder dar una mano Y después bueno Otra cosa que es fundamental De los boliches de Montevideo El papel del bolichero El dueño del boliche Que era un poco El psicólogo De todos los parroquianos Eso es fundamental Es un tipo Con una experiencia brutal De cómo tratar A la gente De cuándo Es necesario Un silencio Y dejar hablar Al parroquiano De cuándo Había que Intervenir De decirle algo Bueno Lamentablemente ¿Por qué? Digo lamentablemente Porque es una cosa Muy linda Esto que pasa De los boliches Pero hoy La vida a veces Y el relacionamiento Entre la gente Del barrio Pasa por otros lados Con ese cambio Que se da Con la ausencia De los boliches También se da La ausencia De los conjuntos Sin ensayo Sin local de ensayo Bueno Y una profundidad Que sabés Que sé Que sabés Y que me gustaría Que justamente Profundices también Sobre el tema ¿Qué pasa Con esos viejos Lugares de ensayo También? En esta esquina En una esquina Como esta Por ejemplo Nosotros estamos acá En Comercio y Morelli Perfectamente Se podría Poner a ensayar Una murga Acá afuera Perfectamente En lugares así Era como Se ensayaba Antes En la calle ¿No? Se ponía El pasaletra O el burro Como se le dice Y allí ensayaba La murga En una esquina Como esta En cualquier esquina De Montevideo Eso se ha ido Dejando de lado Ya son Cada vez es más complicado Conseguir lugares de ensayo Por el tema Ruidos molestos Fundamentalmente El tope de la hora Bueno Todas esas cosas Que ya sabe Todo el mundo Y si El boliche Como un lugar de encuentro Para los grupos carnavaleros Hoy va quedando Como un lugar de encuentro Ya no como un lugar de ensayo Porque los boliches Siguen siendo Un lugar de encuentro De los carnavaleros Obviamente Carnaval 2018 ¿Qué pasó? Pasó el tiempo ¿Qué te dejó? A mí lo que va Me va dejando Año a año El carnaval Porque uno Siempre dice Este carnaval Es mejor Que el del año pasado O es el mejor De los últimos años O no está tan bueno Como el año pasado A mí lo que me da Lo que sí me sigue quedando La sensación Es que año a año El carnaval Se va superando Artísticamente Cada vez son más Los conjuntos Que levantan Su nivel Hay conjuntos Que siempre están De muy buen nivel Para arriba Pero cada vez Creo que hay Más conjuntos Que van levantando El nivel Lo que hace Que el carnaval En línea general También artísticamente Levante mucho Su nivel También es distinto Muchas veces Pedimos Que vuelvan Otros tiempos Del carnaval Otras épocas No van a volver Evidentemente No es imposible Que se vuelva Ni a los carnavales De antes Ni al fútbol Ni a la política De antes Ni a nada De antes No porque fuera mejor Ni peor Simplemente Porque no se vuelve Entonces Pero viste Que el carnaval Nosotros somos un pueblo Los uruguayos Somos un pueblo Muy nostálgico Muy de nostalgiar Aunque el verbo ese No exista Pero somos muy nostálgicos Entonces El carnaval No queda No es ajeno A todo eso Al tema de la nostalgia Y vivimos Bueno Uno de los dichos Carnavales Eran los de antes Y porque es un poco Como una sucursal De aquello De que todo tiempo pasado Fue mejor Todo tiempo pasado Fue anterior Decía Leloutier Y yo creo que Lo que tenemos que hacer Mucho más Es disfrutar Los tiempos que corren En todo sentido No solamente por el carnaval Y está bueno Saber de donde venimos Está bueno Recordar todo aquello Pero No tratar de que aquello vuelva Sino disfrutar Lo que se vive En estos tiempos Y eso se traslada También a los títulos Pasa que ahora Vuelve de la Catalina Y la gente extrañaba La Catalina Y quería la Catalina O con Saltimbankis Sin duda Bueno ahí tenés Un buen ejemplo Pasa más en la nostalgia Del conjunto quizás O más que nada De los años En su momento De distintos carnavales Y yo creo que cosas O sea Que de repente Está bueno Que uno tenga referencias En el camino Del carnaval De algunos títulos ¿Cómo no? Por ejemplo Este año volvió Saltimbankis Volvió con una Estética Desde el punto de vista visual Muy parecida A lo que veíamos En aquellos tiempos Pero no tiene nada que ver Estos saltimbankis A los del 98 En otro montón de cosas Sobre todo En lo que hablamos hoy En las cuestiones técnicas Estos saltimbankis Si bien siempre Saltimbankis Tuve esa característica De cantar muy bien Este año creo que Fue el año Que debe haber cantado Mejor los saltimbankis De toda su historia ¿Y esto es porque Eran peores los componentes De aquellos años O los arregladores? No Simplemente porque Las exigencias Son mayores Simplemente por eso Pero en otras cosas Siguieron siendo Los saltimbankis de siempre Y está bueno Que de repente Tengamos esos conjuntos De referencia Como De repente La nostalgia por la Catalina No es tanta Porque no pasaron Tantos años Sin la Catalina Pero que este año Vuelve Y va a crear Una enorme expectativa Dejó de salir Diablo Verde Es un año Y fíjate vos Que se le trae Sí, ya es una De las burgas expectativas La prueba Y claro Y es una burga Muy esperada Y Pero fíjate otra cosa También Que hay otros títulos Que volvieron Y sin tener Mucho que ver O sin apegarse Tanto a aquella tradición Me refiero Por ejemplo A Saltante Compatente O a Don Timoteo ¿No? Murgas que vuelve A los propios Pato Cabrero ¿No? Volvieron Y los Pato Cabrero Que volvieron No son los mismos Pato Cabrero Que habían dejado De salir O que salían Y que hicieron capote En la década Del 30 40 50 60 Había recuerdo Para todo aquello Para Pepino Todo fenomenal Pero Obviamente Que pasa Por otros lados Quimera Vázquez Ahí sentada Nos decía Que En sí Los distintos espectáculos Que se venían Tanto en el carnaval En los últimos años Los notaba Algo chaucho Como que quizás No había una evolución Sin ser quizás En parodistas Pero como que En el resto De las categorías Estaba bastante estancado A la hora De la evaluación Pasan Burgas Vivo También en humoristas En otro de las categorías ¿Vos lo sentís igual? Mirá El tema Yo creo que sí Hay algo Que coincido En cierta forma Que es a veces Que los libretos Estén a veces Un poco Exijamos un poco más De parte De los libretos El problema Que también El carnaval Ha dejado El listón muy alto En cierta forma Y es por eso Que se exige Nosotros pretendemos Que todas las murgas O todos los conjuntos De parodistas De humoristas Lo que sea Sean bárbaros Y eso es imposible Pero yo sí coincido En que de repente Hay Capaz que la palabra Es un poco exagerada Pero utilicemosla igual Una especie como De crisis A nivel de libretos No una crisis profunda Pero sí creo que Habría que insistir Un poco más Que es muy difícil Escribir ahora También Eso es verdad Hoy hay Las redes sociales Algunas redes sociales Por ejemplo El Twitter Es prácticamente Un montón de gente Haciendo humor A través de las redes sociales Y eso es un espacio Que antes tenía El carnaval Y hoy por hoy Vos tenés que buscar La originalidad A como dé lugar Porque no podés repetirte Porque la gente Se da cuenta Que te estás repitiendo Que estás repitiendo Algunos chistes Como aquellos De los chistes Bajados por internet Y todas esas cosas Hoy la originalidad Creo que en el carnaval Paga muy bien Los conjuntos Aquellos conjuntos Que buscan la originalidad El tratamiento De los temas De distintas maneras De formas más originales Y más creativas Está pagando muy bien Pero sin duda Que es muy complicado Y lo dice Bueno lo decía Nada menos que Jimena Márquez Una de las grandes creativas Que tiene en otro carnaval Y el otro día También leyendo A Tabaré Cardoso Y a Yamantú Cardoso En alguna entrevista Que realizaban Decían El Twitter Encima de las burgas Por lo que es la actualidad Porque ese trato También morboso Que en día tiene la prensa Que es distinto El que había antes Y que eso también lleva A que se opaque Buscar otra forma A la hora de escribir también El carnaval Se ha reinventado Muchas veces En muchas oportunidades Ha tenido competencias Sí, competencias muy fuertes De parte de otro tipo De entretenimiento De otra forma de ocio Y ha salido bien parado Y yo creo que esto De las redes sociales Tampoco No es una excepción Es más ¿Cuántos conjuntos De carnaval Siguen hablando O sea O basan sus espectáculos En el tema De las redes sociales Y ironizan Satirizan Ridiculizan Con el tema De las redes sociales O sea que También Como decían Los cardosos El Twitter mata El carnaval Bueno pero el carnaval También tiene cosas Para decir sobre el Twitter Y le ha dado Mucho tema Para hablar Sobre el carnaval La propia Catalina Lo ha hecho Yo le tengo Mucha fe De cualquier manera A los creativos Del carnaval Para que sepan Aguantar el cimbronazo Y enfrentarse Y salir bien parado De este enfrentamiento Con las redes sociales Jueves Fe de precios De quesos Y fiambres En el dorado Aprovechá ofertas Como estas Muzarela con aprole 100 gramos 27 pesos con 50 Queso cacerito Aguilera hermanos 280 pesos el kilo Fiambre de cerdo Línea azul Cerubi 100 gramos 17 pesos 89 años juntos Merecían una fiesta así Y bueno como ha nacido El amor al carnaval De tanta gente Entrando a un tablado De la mano de mi padre Cuando yo que tenía 3, 4 años Y me empezó a llevar Al tablado En otros carnavales Era obviamente La década del 60 Y donde Después continué Durante toda mi infancia Y mi adolescencia Y sobre todo En la infancia En los tablados Para nosotros Era Obviamente que eran En febrero Y era época de vacaciones Donde no ibas a la escuela Entonces era prolongar La actividad El jugar De día jugabas en el barrio Jugabas a la pelota Jugabas a la escondida Jugabas a lo que sea Y durante febrero Lo más maravilloso Que en vez de irte a acostar Seguías jugando en el tablado Porque obviamente Nosotros Nos atrapaba ese sonido De la batería de Murga Éramos de los chiquilines Que corríamos atrás del camión Cuando sentíamos la Murga Y no nos preocupaba Si había un bachetro En conjunto de otro ¿Qué importaba? Y nosotros pasamos jugando Nos metíamos en el tablado Y hacíamos todas esas cosas Y cuando aparecían Nuestros superhéroes de verano Que eran Estos hombres mayores Vestidos Disfrazados Y pintarrajeados Ahí este Bueno Le poníamos toda Nuestra atención A pesar de no entender Casi nada De lo que decían Yo me enteré De lo que decían las Murga Muchos después Claro En aquellas épocas Pero bueno Así nació la fascinación Por el carnaval Y que después bueno Y aparte antes No podías reiterar Los espectáculos Como ahora Se la veía Prácticamente en ese tiempo Y después No Claro No Durante el año Nada Nada Sin duda alguna Y empecé en el año 91 También Yo venía de afuera Un día Estaba Luis Alberto Ortiz Haciendo una transmisión Desde No me acuerdo Qué era lo que estaba transmitiendo Pero estaba transmitiendo Algo en vivo En el En el Parque Rivera Y él Hacía Un programa de carnaval En CX30 Que transmitía desde El Jardín de la Mutual Todas las noches Entonces yo cuando paso por ahí Digo yo voy a parar Voy a hablar con este hombre Yo era abonado Del Teatro Verano En aquellas épocas Yo fui abonado Unos cuantos años Antes del 91 Entonces paré Le dije Luis mirá Yo te escucho siempre Cara de loco Yo obviamente No conocía a nadie Y vos sabés que Capaz que te interesa Pero vos empezás Las transmisiones A las 8 Y yo capaz que Puedo venir de 8 8 y media A conversar contigo Lo que pasó el día antes En el Teatro Verano Ah me encanta la idea Dijo Me encanta la idea Entendés Que no sabía ni quién era yo Y al otro día Fui esa noche Al Teatro Verano Y al otro día Empecé a hablar con Luis Alberto Ortiz De Carnaval En el año 91 El año 91 Además yo que sé Recordaba por un montón de cosas Entre otras El primer Primer premio De Contrafarse Este Que lo fuimos a cubrir Allá Al Club Sallago Que era donde Estaba festejando La Murga En aquella oportunidad Y esa fue mi primera vez La primera vez Haciendo Carnaval En la radio Y a ver ¿Por qué en realidad Te nace ese bichito De apuntar para el lado Del periodismo Si de Carnaval O de comentar Porque es capaz Que la lógica De alguien Frente de Carnaval Intentar ver Probarse En algún conjunto Y después Quizás apuntar Para ese lado Yo a esa altura Había salido en Carnaval Una vez En el año 88 En una murga Que se llamaba La Canaria Que salíamos de Lagomar Y que participamos En el concurso De Carnaval Que pasamos a la segunda rueda En aquella época No había Liguilla Y para nosotros Fue todo un triunfo Era pasar la segunda rueda Imagínate como festejamos Después yo tenía Un trabajo Muy especial Yo trabajé en Pluna Durante muchos años Como comisario a bordo Como azafato Y entonces Los horarios Era imposible Que yo pudiera Salir en Carnaval Lo segundo Era por los horarios Y lo primero Era por las condiciones Que nadie se iba A lamentar De que yo no saliera En Carnaval Y nadie me iba a extrañar Lo que yo podía llegar A cantar O actuar O lo que sea Entonces dije ¿Cómo puedo hacer Para estar medio cerca Del Carnaval? Y bueno Fue eso Fue esa cosa Que encontré A mí Ese camino Que encontré Digamos A través del periodismo A mí lo del periodismo Siempre me llamó la atención Siempre Me gustó muchísimo Yo nunca estudié Periodismo Yo soy abogado No tiene nada que ver O sí Pero no A nivel del Carnaval Tiene mucho que ver Porque a mí me ha ayudado mucho Mi carrera como abogado O mi profesión de abogado Para después Desenvolverme En otras áreas Del periodismo Y En esa época Que Yo era Un lector Empedernido De la prensa Yo te decía Trabajaba en Pluna Volaba mucho a España Entonces me comía Los diarios españoles Los diarios uruguayos La prensa de todos los días Y eso es algo Que también nació En mi casa En aquellas épocas En la década del 60 70 Era muy común Que en las casas En cualquier casa No casa de gente Con plata En cualquier casa Se recibiera el diario Todos los días El diario que sea Y más algún semanario Más alguna revista Que venía Y bueno Yo era En mi casa Se compraba el diario De la noche Leíamos el diario De la noche Todos los días Se recibía El semanario Marcha Por ejemplo Se recibía El gráfico Entonces Todo eso A mí me fue creando Un fanatismo Te diría yo Por el tema De la prensa Y también Eso ayudó mucho Te toca una función Difícil en el carnaval Que es comentar Comentar espectáculos ¿Hay tips O hay características Que tiene que tener Un periodista En sí De carnaval O cuidados Que tiene que tomar O que justamente A la hora de vos También manejarte Para mí lo único Que tenés que tener Bueno Más allá de los conocimientos Que tenga cada uno De las cosas Pero lo que sí Hay que tener Y es fundamental Y eso no se tranza Es respeto Sobre todo Porque digo Vos respetás Si querés que te respeten Eso es La primera La primera lección Que yo recibo Y que además transmito Respetás Si querés que te respeten A partir de ahí Bueno Trata de pulirte Obviamente Y trata de superar Tus falencias O tus limitaciones De la mejor manera posible Sobre todo Las cosas Apoyándote mucho En los que saben Más que vos En cualquier ámbito Como espectador ¿Cuál fue el espectáculo De carnaval Que más te gustó O te marcó Puf Varios Pero yo creo Que lo podría Ubicar En la década del 80 Con Falta y Resto ¿No? Yo creo que En los años De 88 89 De La Falta Más allá Que venía Se trata El espectáculo Que más me marcó Hay un montón De espectáculos Que me marcaron Montones Porque esa década Tengo La Reina de la Teja También con cosas Maravillosas Con canciones Con espectáculos Que me conozco De punta a punta Y momentos especiales Del país también También Sin duda alguna Salida a dictadura Bueno y todo eso Que sin duda alguna Que sumaba mucho Este Pero Si, si A mi la falta En los 80 En general Pa Si Para mi hay un Hay un antes y un después En varias cosas En el carnaval Pero hoy uno de ellos En esa falta y resta ¿Uno de ellos? Y el 88 Este La gente El año del cumple de la gente Pepe Revolución El año siguiente Fundamental Pinocho Ruten En los protagónicos Pero ahí bueno De la mano De Luis Perdón De Raúl Castro Este En las letras Del propio Este Choncho Lazaroff En los libretos Maravilloso Teniendo en cuenta Lo que mencionaba Perdón Los primeros dos años De Pitufo Al frente De una murga Dirigiendo Hasta el 88 Tocó los platillos En la propia falta Y en el 88 Empieza a dirigir A ver En los 80 Como recién mencionaba Faltirresto Marcó una época importante De la última década ¿Cuál crees que ha sido La murga más influyente La que ha cambiado un poco También el destino En los últimos carnavales? Acá mirá Yo Podríamos marcar Una continuidad Que es Faltirresto Contra Farsa Agarrate Catalina ¿Por qué? Me voy a olvidar de las otras No me olvido nada De las otras Y de cosas maravillosas Que hicieron Pero simplemente sí Yo siempre señalo Esa línea de continuidad Porque Estas murgas Hicieron algo Muy bueno Para el carnaval Que fue traer gente De fuera del carnaval Gente que no era De repente Del palo del carnaval Y ellos la trajeron Claro La gente entra Por esa puerta Que le abre Faltirresto Contra Farsa O la Catalina Después ven otro montón De cosas Y quedan maravillados En los 2000 Para acá Y una murga Con gran influencia Sin duda alguna Que ha sido Agarrate Catalina Sin ninguna duda Una murga Que arranca en el carnaval Mayor en el año 2003 Ya con un suceso Bárbaro Porque clasifica Arranca Viene de murga joven Arranca Y ya clasifica La liguilla Primer año Pero no solamente Por eso Sino por la calidad De sus espectáculos Pero también Ha tenido mucha influencia En la forma De hacer murga A contramano Uno tiene que ver Las épocas Para ver Qué influencias Se reciben Por ejemplo La murga joven Que tiene Una creatividad enorme Pero ellos también Reconocen Influencias importantes Y la de Contra Farsa También fue muy importante No olvidemos Que Contra Farsa Estuvo vigente O sea Salió en carnaval Hasta el 2006 Más allá de que Sus mejores años No hayan sido capaces Los dos últimos Pero aunque tenía Cosas buenísimas Esos dos últimos años 2005-2006 Pero venía Yo qué sé De años fantásticos Como de mudanza El tren de los sueños Anteriormente Los propios Diablos verdes Con otra concepción De la puesta en escena En las murgas Que también Yo diría Que fue hasta revolucionario Lo que Lo que Consiguieron los diablos En ese sentido O sea Hay muchas murgas En los 2000 Que han influido A contramano Este También La vuelta A esos clásicos A esos títulos clásicos La vigencia Y también Creo que lo hizo Muy bien al carnaval La vigencia De algunas personas De algunos La vigencia de Pitufo La vigencia de Rigó La vigencia de Duoro Rigó Que no se ató A los viejos moldes Sino que trató A llornarse Sin perder La cuota esa Nostálgica Que tiene que tener La murga O sea Hay muchas cosas Que han marcado El rumbo De la murga De la categoría murga En estos últimos años Y otra cosa Sin duda alguna Es la murga joven Como fenómeno en general La creatividad Que le ha Que le ha puesto La murga joven A los carnavales de hoy Hoy vos tenés Libretistas Que vienen De la movida joven Muchísimos En un montón De conjuntos Pero además Porque no es que La murga joven Entera Se traslade No solamente Es que la murga Entera Se traslade Al carnaval mayor Sino que además Hay un montón De gente Que surgió En la murga joven De componentes Que están Un montón De letristas Que surgieron En la murga joven Y que están En el carnaval mayor Y que eso Le ha dado Un rejuvenecimiento Fundamental Al carnaval Por eso Hay que saludar Yo festejo Y celebro Todo el tiempo El atendimiento De la murga joven Que arrancó allá Por De mediados De los 90 Aunque se constituye El primer Concurso De la murga joven Concurso no encuentro De la murga joven Fue en el año 98 A mí me encantó Falta y resto A mí me gustó Muchísimo Una murga Que además Es estilo Falta y resto Deja El discurso O sea No es que deje El discurso Lo que hace es Hay un discurso Muy lindo Que es hablar De la inclusión Bueno Yo ese discurso Muy lindo Lo voy a poner En la práctica Arriesgo Falta y resto ¿Cuántas veces Hemos hablado Del riesgo Que ha tomado Falta y resto En sus espectáculos? Millones de veces Muchos años Hubo años Que le salió Mejor que otros Un año de riesgo Total Fue anarquía Y le salió Notable Porque fue un año Redondo de la murga Más allá de su posición En el concurso Y este año Asume riesgo La murga Y sin dejar de lado El discurso Artístico De Falta y resto Pero sí Con la integración De las mujeres A mí me pareció Formidable Sí también Confieso Que tuve un poco De miedo Cuando la vi En la prueba De admisión Cambió un poco El espectáculo A nivel libreto Es verdad El billete Dos lucas Nos acordamos Que no hizo Ningún efecto Y voló Pero también Me acuerdo Del año de anarquía Cuando dieron La prueba de admisión Hicieron el cumplea El espiral Y alguna otra cosa Que después Nunca estuvo En el espectáculo Que fue al teatro Verán en definitiva Concursar Y no pasó nada Pero lo que más Me provocó Algún temor Fue Que yo no la escuché Sonar muy empastada La murga En la prueba de admisión Y claro Lo primero que hace Es decir Qué difícil Seis mujeres Con el resto De los hombres Es bravo en pastarla Un gran trabajo De Leandro Castro Desde que supera La prueba de admisión Hasta llegar al carnaval Hizo que la murga Sonara bien Sonara bien Y por algún momento Muy bien Y con algunos trabajos Individuales Realmente notables Y en cuanto al contenido De la murga Yo me saco el sombrero La verdad Fue un espectáculo Con hallazgos Viste que hablamos De la creatividad Y por dónde buscar Y por dónde Podés encontrar Por dónde Podemos decir Hablar de determinados Temas que son los mismos Pero de formas distintas Bueno Hay un gran ejemplo Para mí Este año Fue falta y resto Que obviamente No compartí La La Lo que hizo el jurado Pero Y es un camino De búsqueda también Que no se debería De dejar por ahí Yo creo que no Yo creo que no Que 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 Tuvo un buen Suceso popular Y que se debería Aprovechar Y seguir por ahí Pero Con esto del tema Del jurado Quiero decir Yo Que Que estemos de acuerdo Con el jurado O no estemos de acuerdo Con el jurado No hay que dramatizarlo Claro Primera cosa Como decimos ¿No? Hay que respetar Yo respeto absolutamente No soy de los que Ah no entendiste nada No ¿Cómo no entendiste nada? Yo respeto Absolutamente Simplemente Cuando no estoy de acuerdo Lo marco Y ni fetejo Cuando estoy de acuerdo Ni no fetejo Cuando no estoy de acuerdo ¿Cómo viviste El conflicto Que cayó a la cabra De Tenfield En este caso? Y Mal 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 Porque Este No 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 está bueno Lo que sucedió No está bueno La medida Que Que en su momento Se tomó Por parte de Tenfield Este Yo no la No compartía Como tampoco Compartía un montón De cosas que sucedían En Canal 10 Cuando yo trabajaba En Subrayado Como no comparto Tantas cosas En mis trabajos actuales Cuando Pero es eso Este En este caso Claro Se le dio Se amplificó un montón Porque Obviamente Estamos hablando De carnaval De transmisiones en vivo Y todo eso Y bueno Se debió emitir Esa es una realidad Se debió Emitir en este caso Cayó a la cabra En total normalidad Si Pero vos es que además A ver Porque Ya estoy Ya dije que no estoy de acuerdo Primera cosa Con la medida Que se tomó Con Cayó a la cabra Que no se hizo notas Y todo eso Pero también Debo decir otra cosa Esto fue Creo que Fue para la segunda rueda Y entonces Para la segunda rueda No se transmite A Cayó a la cabra Pero Cualquiera Que se Entraba a la página De Tenfield Tenía para verla grabada O sea que tampoco Era una medida Que muy Este Muy dura Quiero decir No era Si Si Como se llamó Se habló en algún momento De censura Cada uno Póngale el nombre que quiere Quiero hablar de censura Hablen de censura Pero lo que digo Es que la murga Estaba puesta En el sitio De cosas En el En el propio sitio De Tenfield De carnaval En Tenfield Y estaba en Youtube Firmaba por Tenfield Y en la liguilla Vino la murga Y siguió haciendo Lo que tenía que hacer Y siguió Además redoblando Metiendo el dedo En la llaga Te duele Tomá un poco más Bueno y siguió por ahí Este Los autoridades de Tenfield Tendrían sus Sus razones Para estar molestos Con algún comentario No comentario Con algún Este Con alguna De las palabras Que decía la murga En el escenario Pero bueno Yo no hubiera hecho No hubiera tomado Esa misma medida Quizás después ¿Crees que se exageró Por parte de todos Los comentarios que hubo? Yo creo que sí Por esto que te estoy diciendo Lo que pasa que Muchas veces Viste que es Todos contra Tenfield Haga cosas bien O haga cosas mal Y ya está Ya está Todo lo que haga Tenfield Está mal Esté bien o esté mal Entonces A mí la verdad Que no me gusta Dar la discusión De ese lado Sobre todo No me gusta dar discusiones Desde los prejuicios Claro Porque el prejuicio Es algo que nos hace mal En todo sentido En cualquier sentido De la vida Hubo una murga Qué horrible Que ahora no me acuerdo Cuál era Que tuvo un espectáculo Que a mí me había encantado Una parte De esos espectáculos Que hablaba justamente De los prejuicios Porque el prejuicio Es como una pereza Para el razonamiento ¿No? Porque vos partís De la base De que tal cosa Es así Y ya construís Tu razonamiento En base a eso ¿Está? Entonces Ese es el prejuicio Entonces Tratemos de arrancar Sin prejuicio Y discutamos Porque no todo es tan malo Ni todo es tan bueno Porque también Eso es otra cosa Acá estamos tratando Todo el tiempo En cualquier tema De ser Blancos o negros Pasa cualquier cosa Y ya tenemos que ser Tenemos que ser hinchas De algo ¿No? Nos hacemos hinchas De cualquier cosa Pero cualquier tema A nivel político Futbolístico Social Lo que sea Que el carnaval No va a estar ajeno Entonces Yo acepto todas las opiniones Tranquilamente Ofrezco O la mía Y bueno Uno está de acuerdo A veces Otras veces no Con todo lo que ha pasado Este año También Quizás el año que viene Puede ser un poco más duro Más fuerte O se puede mencionar Un poco más ¿También crees que ahí Quizás Telfield Tendrá que tener la cintura Para tratar de Que no pase lo mismo? Esperemos Esperemos Porque Lo que pasa es que A veces algunas medidas Suelen ser un boomerang ¿No? Vos tomas una medida Que te parece que estás Como castigando A determinada cosa Y después se te vuelve Se te multiplica Se te viene en contra Y se te multiplica Por no sé cuánto Pero está bien ¿Quién puede escapar A la crítica de Carnaval? A lo que es una crítica de Carnaval Nadie se puede escapar O sea Nadie se escapa A todo el mundo le ha tocado Recibir palos Y bueno Y este año justamente Con el tema Más unidos que nunca Aunque yo que sé También puede haber Por otro lado Bueno Vamos a reír Más unidos que nunca Pusieron a Pedro Bordaberri De Interventor Y a ver si seguís aplaudiendo Pero bueno Yo que sé Serán cosas Que supongo yo Quiero creer Estoy Voy más allá Estoy seguro Que no va a ser Que el Carnaval No va a ser reír mucho Con todas esas cosas Sacá una Por necesidad De los carnavaleros ¿Crees? O también por lo que ha pasado Con Tenfi Y con vinculación También al coletazo De lo que es Más unidos que nunca Ah yo creo que hay una Hay un espejo O sea Los componentes del Carnaval Tienen un espejo Muy importante En el que se quieren mirar Que es el movimiento Más unidos que nunca No me cabe la menor duda De cualquier manera Los intentos De agremiarse Por parte de los Componentes del Carnaval Nacen hace bastantes años Hace bastante tiempo Es verdad que también No tuvieron No tuvieron éxito No prosperaron Esos intentos Y quedaron allí En la nada Pero a mí me parece Muy bien además Que se una No solo los carnavaleros Cualquier trabajador Para defender su derecho Me parece fenomenal Que lo hagan También Viste que En todos los órdenes De la vida También hay que saber Tirar de la piola Saber tirar de la piola Quiere decir Tirá Pero también tenés que saber Cuándo aflojar Porque si no No terminás consiguiendo nada Bueno entonces Ese espíritu de negociación Que creo que la gente Del sindicato de componentes Lo tiene Y bueno Al frente Tiene un sindicato De patrones Que es Daipu Y tiene a Tenfil Como empresa Que tiene los derechos De televisación Al costado Y entonces Ahí está bravo también Porque decís ¿A quién le voy a reclamar? ¿A los patrones Que arreglan con Tenfil O voy derecho a reclamar A la que tiene Los derechos de televisión? Es bravo también Esa cuestión Por eso también Le pidió estar Como la otra pata A la hora de Retir de resolución Es claro Pero por ejemplo Viste que Vos decís Los jugadores más unidos Que nunca Reclaman derechos de imagen Pero no reclaman Derechos de transmisión Porque los derechos de transmisión Los arregla Los directivos De los clubes Con la empresa De televisión La asamblea De la off Con la empresa de televisión Sea Tenfil O sea la que sea Este Jugadores no dicen No me transmitas Mientras yo estoy jugando La pelota Lo que sí te dicen es Quiero mi derecho de imagen Para todo lo que pasa Antes y después Por ejemplo Una nota No me pongas adelante Un banner Que tenga publicidad Y si yo no recibo nada O la asociación de jugadores No reciben nada Ese tipo de cosas Bueno Los carnavalos también Tienen que aprender eso Que no es Por la imagen No es por lo que hacen Arregla de tablados Sino por lo que hacen después Totalmente O por las notas que dan Y ese tipo de cosas Me parece a mí Si uno traza un paralelismo Con los jugadores Daeku Vista directiva Que sensación te deja O que podés argumentar Y Daeku Yo que sé Desde hace un tiempo Que Se eligió el camino De Masificar el carnaval Y creo que Han ido por muy Buen Claro Acá está mal Que lo diga uno Porque participo En las transmisiones Como que dijera Me estoy aplaudiendo A mí mismo Y nada más lejano No importa Lo haga Tenfield O con quien sea O lo que sea Creo que la masificación Del carnaval Le ha hecho muy bien Desde todo punto de vista Porque creo que le generó Más ingresos económicos A los conjuntos O a los directores De los conjuntos Que estos directores De los conjuntos También han volcado Parte de esa mayor Cantidad de ingresos A contratar O a pagar mejor No digo a todos Pero si a algunos componentes Por lo menos Y a levantar El nivel artístico Yo que sé Puestas en escena Vestuario Coreografía Y todo un montón de cosas Y que raro Puedes decir vos Porque Tienen más ingresos De plata Pero Hacen menos tablados Y lo que pasa Que cuando vos decís Pero en la época Acá había 100 tablados En Montevideo Y bueno Pero vamos a ver Cuánto cobraba Cada conjunto En cada uno de esos tablados Cuánta gente entraba En cada uno de esos tablados Estamos hablando De repente De que muchos de esos tablados Tenían Y entraban 200, 300 personas Y vamos a ver entonces Qué pasa ahora Con los sponsors del carnaval Que yo no digo Que sea fácil Conseguir sponsors del carnaval Pero hoy es mucho más fácil Que antes La televisión Ha hecho La televisación Ha hecho Que todo eso también Se amplificara Que la gente apueste O sea Los empresarios En algunos casos Apuesten un poco más Por el carnaval Y tampoco me olvido Del gran aporte Que ha hecho el Estado En líneas generales El Estado Comienzo con la intendencia Que es un aporte Fundamental E imprescindible para el carnaval De punto de vista económico Y sigo con un montón De empresas del Estado Que también han apoyado Mucho al carnaval Y lo siguen haciendo Disfrutá con amigos Empezá o terminá Las noches de carnaval En el encuentro De los carnavaleros Pizzería del encuentro Pizzas Pisetas con gustos Lemon chum Y la carta Más variada De comidas Atendido por sus propios dueños Abrimos de 18 A 0 horas Comercio 2348 Esquina Moreno A ver Que hamburgues Que es carnaval Dicen que los que están Con la pelota No se tienen que preocupar No hay ejemplo para dejar Pero es tan evidente Que transforma Si la forma para llegar Se hace digna de reflejar Entre la parafernalia De lucrar De no redituar De todos en contra Ser el fondo El olvidado Y al final De nuevo Uruguay Cambiando la historia El ojo del que está En todo momento Convencido De lo que al fin El trabajo Y su decisión Buenas Mi nombre es Nicolás Verde Y los invito A mis clases particulares De batería de Murga Están pensadas Para todas las edades Además son dinámicas Y divertidas Participé en varias Murgas A nivel de concurso A Redoblar Agarrate Catalina La Gran Muñeca Garufa Patos Cabreros Y hoy en día Cayó la cabra Por consultas Comunicarse con el 091-999-334 Salud Yo creo que hubo Unos primeros años Ahí Después que ganó Por primera vez El Frente Amplio Que fue en el 2004 Asumió Tabar en el 2005 Este Que hubo una especie De De noviazgo Del Frente Amplio O del Carnaval O de mucha De la mayor parte De la Murgas De la Murgas De la Murgas Con el Frente Amplio Pero fueron Los primeros años Después empezaron A aparecer las críticas Y en algún sentido Creo que ha habido Críticas Este Feroces Muy duras Y realmente muy buenas Para mí Realmente muy buenas Porque son muy bien Concedidas Artísticamente Y con mucha puntería No pegando Por pegar En cosas que son Nada Yo qué sé Me acuerdo En época Sanguinetti Hablaban de la ceja De Sanguinetti Y pensaban Que eso era una crítica O que decían De la calle Y lo ponían Con un vaso Y pensábamos Que eso era una crítica Este No Yo creo Que el Carnaval Está capacitado Para hacer críticas Mucho más profundas Mucho más conceptuales A lo que debe ser Un gobierno Y sobre todo Aquella Como una especie De El Carnaval Ha hecho bandera En esa cuestión De la desilusión O desencantamiento De muchos votantes Frente Amplio Con el gobierno El Carnaval Ha hecho punta Con eso Ha sido Por eso Digo Cuando A la izquierda Se la critica De la izquierda Es realmente duro Y eso ha sucedido En unas cuantas oportunidades Del Carnaval Y me parece bárbaro Porque el Carnaval Como decía El Dalton Rosa Riolfo De su Murga La Milonga Nacional A nuestra Murga La llaman la solterona Porque no se casa con nadie Y creo que el Carnaval Es para eso ¿Te imaginas Un Carnaval sin Tenfield? Sí, claro Yo me imagino Me imagino un Carnaval Me imagino Hubo Carnavales Sin Contrafarse Sin La Catalina Sin Yo qué sé Toda la pura Que hubiera Sin Los conjuntos Sin los Gabi Sin los Clappers Porque parecía que vos No salen los Gabi Los Clappers Cerramos acá Bombardear 18 de Julio Que no se hagan Un camón de fila El Carnaval Y siguió Entonces sí, claro No nos vamos a imaginar Habrá que ver No sé si habrá Otro Otro nene Que se cuelgue Con el tema del Carnaval A poner la plata Que pone Tenfield Pero si lo hay Mañana viene otro Y para los intereses El Carnaval es mejor Y bueno Todo puede pasar Todo puede pasar Antes de entregarte La cerveza NN Que es una cerveza artesanal Que llega desde Colonia Juan Lacaze Que además es 100% natural Sin conservantes Te voy a pedir Una anécdota de Carnaval O que obviamente tengas Capaz en la Canaria Quizás como periodista O quizás en la Facala Tocando también Cualquiera de las opciones Es válida Es válida Con la Facala Te voy a contar dos cosas Dos años Porque está bueno Contar las perdidas Porque si me voy a dar Una cuenta de las ganadas Me voy a contar dos perdidas O mejor dicho Esta de la Facala No fue tan perdida Arrancamos la llamada Entramos Salimos del callejón Y entramos Todavía no es Isla de Flores Cuando arrancás Es Carlos Gardel Y en cuanto arranco Rajo la lonja del tambor Del chico En ese momento tocaba chico Ahora toco piano Pero en ese momento Pero no fue Nunca había caminado Ni tres pasos Porque Carlos Gardel Raja en medio Digo Ay no Es espantoso Para cualquier tambor Sí, claro Pero cuando yo pasara Por las cámaras de Tenfield Con el tambor cortado Me iban a alquilar De acá Era una memoria de vergüenza Digo ¿Qué hago? Venía al lado mío El Luis Elayeta El Joya Y me dice ¿Cómo no? Tranquilo Antes de espere Sacó la llave Y se trae una lonja Y por suerte Habíamos llevado lonja Como un Formula 1 En los boxes Sí, claro En los boxes Reparando el tambor Sacándola En esa primera cuadra Digamos que es como Entrás más para calentar No entras ya tan fuerte Y la cambiamos Y salí Y pasé por las cámaras de Tenfield Como si no hubiera pasado Espectacular Y después tengo una Tampoco Esta que tiene que ver más Con el tema de las transmisiones Un día estamos transmitiendo Un año que transmitimos El único año que transmitimos En Universal El Carnaval Con la barra De Carnaval del Futuro Entonces Bueno, hacíamos como siempre Las radios Hacemos sorteos Y todo eso Entonces en una viene uno Y dice Che, hay una señora ahí Que vino a reclamar Este El premio tal Y le digo ¿Vos sos normal? Le vas a decirle a la mujer Que tenés que darle el premio ¿Cómo no vas a darle el premio? Estás sentada ahí esperando Estás con un chiquilín Esperando todavía No, yo no le digo nada Yo no le digo nada Yo no le digo nada Y nosotros estábamos al aire Y no podía Yo tapaba el micrófono Me iba para el costado Y yo me moría de vergüenza Y digo ¿Vos tenemos que ir a decirle a la mujer Que no vas a dar el premio? ¿Cómo no vas a dar el premio a la mujer? ¿Cómo no vas a dar el premio? Al final Yo caliente salgo así Golpeo la puerta A vos y le digo Señora Discúlpeme Pero no obtenemos el premio Y yo le voy a pedir Por favor Déjenme la dirección Se lo llevamos mañana La mujer me mira y me dice Soy la mujer de Fernando Ferrari Mi compañero que estaba conmigo adentro Yo no la conocía Me habían hecho entrar Y yo tratando de conseguirle el premio a la mujer Y no tenía nada que ver Bueno, una anécdota sana De la anécdota sana Que deja el carnaval Lo importante es que acá tenemos premio Y esa vez en él Así que te la llevaba Marcelo Para que la disfrutes Muchísimas gracias Esta previa es lo que va a ser Un trabajo arduo en carnaval Cerveza NN 100% artesanal y natural Sin conservantes ni agregados Tenemos cuatro estilos Blond Ale Golden Ale IPA e Iris Stouts Podés contactarnos al 094-50-0704 Envíos a todo el país Al por menor y por mayor NN La cerveza artesanal del carnaval Para disfrutar en cualquier momento del año EPC Escuela Profesional de la Comunicación Primer escuela en el Uruguay Con cursos 100% prácticos Cursos de periodismo deportivo Periodismo general Locución profesional Y relator de fútbol Visita nuestra página web Escuelaepc.com O llamanos al 2-935-40 Noticias de la Comunicación Rata 그런 Noticias al 05-50-azero Noticias al 05-50-0705-50-545-145-50003 vivir templüe combuchadro Yitive Esto generó Anticias al 08- gryz Mexicana Recento Picasso Dulce Un ¿Cómo quedó la relación con Ariel Sosa al final? Bien, muy bien El año pasado viajamos juntos ¿Viajaron juntos? Aparte, ¿qué pasa? En los grupos de Whatsapp cuando pasa algo con Pinocho, ¿recuerdan? El video clásico Totalmente, aparece todo el tiempo Plumífero y todo lo demás ¿Cómo fue un poco para tratar de...? Recuerdo una cosa, lo de Plumífero no era para mí Lo de Plumífero era para el Pato Celeste Porque en aquel momento Pinocho lo acusaba de que estaba caminando para los muchachos Entonces, metió todo para dentro de la bolsa Pinocho enloqueció esa noche, empezó Plumífero, a vos, Plumífero, a vos, Plumífero Y la gente me dice ¿Por qué te dice Plumífero? No es a mí el Plumífero Para mí fue después, un montón de cosas Pidió que me echaran y de Tenfield y todas esas cosas Después recompusimos la relación Él reconoció algunos de sus excesos en ese sentido ¿Fue el año que no pasó la liguilla en la discusión? ¿Fue el año que no pasó la liguilla? Sí, por lo menos por lo que nos contó Pinocho en el ciclo pasado Ah, puede ser La verdad que no me acuerdo Sí, fue un año terrible Si fue ese año, fue un año terrible Sí, fue el de los Íngaros Porque... Él inclusive estaba mal por lo del telón Y que tuvo todas las enfermedades que había sufrido Sí, pero yo me parece que fue un poco después lo del lío con Pinocho Que no fue ese año cuando estuvo fuera de la liguilla Pero bueno, está Pasó Yo obviamente que acepto que cualquiera, ¿no? Pinocho Cualquiera No esté de acuerdo con lo que yo digo Lo que pasa que es lo que decíamos hoy El límite del respeto Yo no permito que lo pase nadie Yo no lo paso No permito que lo pase nadie Totalmente Y entonces, bueno, está El año pasado nos fuimos de gira Me fui de gira a cubrir la gira de los Íngaros en Estados Unidos Y después, unos meses después a Barcelona Y se pasó de novela Y fue bárbaro, ¿no? Que eso también Bueno, ahí hicimos cuatro programas de televisión Hicimos con la gira de los Íngaros Y lo otro que me había quedado acá también Obviamente ya pasó el tiempo Es una situación jocosa Que por lo menos uno lo ve así Porque le pasa en el fútbol claramente Que la gente en un momento te aparentaba con la Catalina Nos decía, Marcelo era pro-Catalina y nada más ¿Cómo lo viviste en eso? Hay una también Y bueno, es eso Si hablas bien, porque hablas bien Si hablas mal, porque hablas mal A mí, cuando la Catalina queda fuera de la prueba de admisión También preguntan ¿Te sorprendió que la Catalina quedara fuera de la prueba de admisión? Y yo me acuerdo que contestaba A mí me sorprendió que la Catalina presentara esa prueba de admisión Y si bien, yo también decía Si yo hubiera sido jurado La Catalina pasaba de taco esa prueba de admisión Entendía que los jurados podían llegar a tener cierta parte de razón En no pasarla porque la prueba no había sido de gran nivel Todo eso surge además en el carnaval del 2007 En donde, de forma muy graciosa Para mí, la murga que más me gustaba en el 2007 Era Faltirrest Ganan los asaltantes Ganan bien No, asaltante o pitufo Lo parecía bárbaro Ahora, lo que yo discutía Y hasta el día de hoy lo seguiré discutiendo Es que la Catalina salió quinta y Faltirrest o sexta Era un disparate Si ganaban los asaltantes Y segunda y tercera Cualquiera de las doy en el orden que vos quisieras No pasaba nada No pasaba nada Fetejaba a todo el mundo Y quedaba todo fenomenal Pero eso me pareció que fue muy exagerado Y yo discutí eso Y sobre todo hubo un programa en televisión En aquella época todavía llevábamos los jurados Después del cozo Y claro, todos los jurados Estaban de acuerdo con que ganara la Catalina El jurado, no Marcelo Fernández Él, ya acabo de decir A mí la murga más me gustaba Era Faltirrest Entonces, claro A Juan José Aldado Que quedó del otro lado Es más, tuvimos como dos años Que ni nos hablábamos Después recompusimos tener relación Todo bien con Juan José Los otros jurados además le decían Ah, pero no puede ser Que vos pusiste una diferencia tan grande Que te hiciste dueño del fallo Y todo eso Y ahí quedó también De que, bueno La Catalina venía siendo un fenómeno Mirá vos si la Catalina Me va a tener a mí que agradecer Algo del fenómeno que se transformó Por favor Es muy importante también Entender La Catalina arranca el Carnal Mayor en el 2003 La televisión empieza en el 2004 O sea que fue prácticamente un fenómeno paralelo La televisión con la Catalina Y era coincidente Que era claro que si la Catalina estaba para ganar Los comentarios iban a estar por ese lado Sí, no, más bien Pero lo que pasa es que yo que sé Estuve del 2005 ¿Cómo me vas a ganar de Herring? Decía la barra de a contramano Que salió segundo un punto ¿No? Este Y tenía tremendo espectáculo A contramano también Pero no fue solo de Herring Porque tampoco vos decís ¿Cómo vas a ganarle vos con el cumple de Carrasco? Que hacían en aquel momento por la soberbia Que hacían a contramano No es minimizar al otro Con la peor parte del espectáculo Pero bueno Este El 2005 tenía Fue un año fenomenal De la Catalina Fue el año del cumple de McDonald's Por ejemplo Y todo aquello Que quedó los jóvenes blancos Que quedó la historia De Mujica, obviamente De Mujica, obviamente Que quedó la historia Entonces este Eso puede ser que alguno Se haya calentado con esas cosas Pero bueno Yo qué sé El 2007 también fue un año bárbaro Me acuerdo de la Catalina El medio de la Catalina Era furibundo Las maestras, Dios y las banderas En el medio La Murga gana el 2008 Con un espectáculo La Catalina gana el 2008 Con un espectáculo visualmente perfecto Armado con el Coco Rivero Los viejos Los viejos El viaje de los viejos Este Y sin embargo No tenía un medio tan contundente Como el año anterior Quizás En eso coincidió Quizás en el mejor medio de la Catalina Quizás fue el que no ganó Yo creo que fue el mejor medio de la Catalina Y superado por la Arquilla Ahí coincidimos también Este Y bueno Esas cosas Pero eso yo más de gusto Por eso digo Si ganaba la Catalina Ganaba los asaltantes Ganaba la falta A mí me da lo mismo Porque me parecía que era Tres muros Están para ganar No me parecía que hubiera tanta diferencia Entre una y otra Agradecerte Marcelo Ahora sí De gusto vamos a disfrutar El Faina La muzarella La muzarella que está preparando Platukis aquí en el encuentro Y obviamente vos te llevas Cerveza NN Vamos arriba Gracias Marcel Un gran abrazo a toda la barra Toda la vida ensayando Hoy de nuevo carnaval Hoy de nuevo carnaval